Buenos días mis amigos, pues miren aquí nos encontramos en Quintana Roo y Pedro Moreno es una de las calles que se arregló hace poco, que se acaba de arreglar la Quintana Roo de hecho hay partes donde todavía no se ha terminado y pues desgraciadamente otra vez aflorando las broncas con el drenaje esta calle ha tenido muchos problemas, lo que es aquí la Quintana Roo a la altura de Pedro Moreno siempre hay fuga de agua, ya se ha arreglado varias veces en administraciones anteriores y sigue con lo mismo, hoy hace poco se estuvo arreglando toda esta calle pues ahí vean como el drenaje pues está colapsado, no sabemos si se tenga que volver a abrir o se tenga que volver a hacer algo, pero pues otra vez el arreglo se va a tener que volver a abrir se va a tener que volver a reparar, entonces hace falta una mejor supervisión en los arreglos de calles que se están llevando a cabo, sabemos que pues el gobernador apoyó aquí en La Bojoa con estos arreglos ya que esto fue algo federal que se bajó y pues es la misma, cuento de nunca acabar si no se arreglan bien las calles como debe de ser, si no se supervisan pues termina pasando esto que hay que volver a abrir, no es la única parte donde ya se ha presentado esto también por la Morelos, tenían poco que arreglaron y tuvieron que volver a abrir porque no quedó bien entonces ahí también en la escuela, en la técnica 55 también se abrió varias veces porque no quedaba bien entonces pues es mucho dinero que se está invirtiendo para La Bojoa de parte del gobernador de recursos que se bajaron, nos comentaban y pues una parte pequeña la llevó aquí lo que es el ayuntamiento y otra la llevó, la mayoría la llevó el gobierno del estado, entonces hay que hacer bien los arreglos porque pues aquí ya la fuga ya está sucediendo otra vez, es agua negra, es agua maloliente aquí a un costado de nosotros se encuentra un negocio, una tortillería pues si no es posible que estén ellos pasando por estas situaciones por no dejar bien las cosas bien hechas ahí está miren, está el señalamiento y ahí está la fuga donde está corriendo el agua y pues seguimos igual, entonces hacemos un llamado a las autoridades para cuando lleven esto que por favor lo hagan de la manera correcta para no tener que volver a incurrir en abrir y es una obra de concreto, es un bocacalle de concreto el que está aquí y pues desgraciadamente se tiene que reparar y se tiene que llevar hasta lo que tenga que hacerse para que quede bien yo fui May Rodríguez, muchas gracias si estamos aquí en contacto no olviden compartir, no olvides dejar tus comentarios y darle like para que esto se sepa más y así llegue a donde tenga que llegar, muchas gracias